Mira, olvídate de Susana, ¿eh? No te lo vuelvo a repetir. Que no puedo, Pablo, porque estoy loco por ella, ¿vale? Mi jefe está enamorado de mí. ¿Qué coño está pasando aquí? Pablo, ¿qué haces, tío? ¿Qué hago? ¡Cobronazo! Mírame y dime que no sientes nada por mí. Hola. Javi, perdóname, perdóname. Oye, Susana, creía que... Vale, Pablo, vale. Lo último que quiero ahora es hablar contigo. Voy a dejar el trabajo. Entonces, ¿tú también crees que nos tenemos que dar un tiempo? No, no, no. Me refería a reconciliarnos. ¿Por qué no te vienes a mi casa? Porque yo tengo una habitación libre. Pues si a ti no te importa... ¿De qué me va a importar? Además, hay confianza, ¿no? ¡Buah! Vaya casa más guay, tío. Comparado con este piso de Josel, es una pocilga. Es que el piso de Josel es una pocilga comparado con una pocilga. Pablo, tío, vale que eches de menos a Susana, pero estás enfermizo, tío. Es que no son de Susana. Déjalas donde estaban. Ah, ¿no? ¿Y de quién son? Son mías, Javi. Bueno, ¿qué tal va la mudanza? ¿Vais a vivir juntos? Sí, bueno, es que me dijo que tenía una habitación libre y... Y es que el piso es demasiado grande para mí sola. No me lo puedo creer. ¡Un WETEIR 2000! Siempre quise tener uno. Es un humidificador de aire. Sí, es como tener los alpes suizos, pero en el salón. Sí, pero sin estornudos por el polen, ¿eh? ¿Te acuerdas? Bueno, que te llevo esto al cuarto, ¿vale? Joder, se me había olvidado por qué llamábamos Candy Candy. ¿No llamabais así? Sí, pero sin ninguna maldad. Oye, ¿tú cuándo le vas a contar a Susana que estás viviendo con tu ex? Eh, bueno, es que estaba buscando el mejor momento. No sé si lo ibas a contar nunca, ¿verdad? Esa era la idea, sí. Es que no quiero preocupar a Susana por nada. ¿Por nada? Por nada, Javi. Son y yo solo somos amigos, ¿vale? Venga, vamos al coche. Papá, nos estamos forrando. Claro, esto sí que es un negocio, ¿eh? Yo lo sabía. Que nuestra suerte cambiaría algún día. Bueno, hijo, ahora lo que tenemos que hacer es pensar cómo invertir ese capital. Y yo ya sé en qué. No, no, yo también tengo algo pensado, ¿eh? Un viajecito con Gloria, comprarme un coche deportivo. Vamos, para ir a ver las ferias de ropa y eso. Y yo quiero la moto, ¿eh? Que te la llevo pidiendo desde los 14 años. Y todavía no me la has comprado. Además, que Montse se pirra por los moteros. Arturo, hijo, hasta ahora te he dejado que aprendieras de tus propios errores. Pero ha llegado la hora en que yo coja las riendas de Armasa. Bueno, bueno, yo creo que lo he hecho bastante bien. A ver, ¿tú en qué estás pensando exactamente? Meter Armasa en el mundo de la hostelería. No, no, yo tengo una idea mucho mejor. ¿Eh? Compramos una avioneta. ¿Y que nos contraten para sobrevolar con anuncios las playas? Vamos a ver, hijo, esa idea es poco adecuada para la situación del mercado actual. Joder, siempre igual. Al final voy a creer que no os gustan mis ideas. Ya estoy aquí. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿cuál es la emergencia? Ay, hermana, es que hay una cosa que me... Vamos, que no sé a quién contársela porque me da mucha vergüenza. Mira, por favor, o te das un poquito de brío o me voy, porque he dejado las yemas a medio hacer por tu culpa. Bueno, pues siéntese. Es que el otro día, pues me besé con César. ¿Y qué? Me besé con César. Ya veo, ya. ¿Y qué fue? ¿Un besito así casto? ¿O fue uno así con lengua y todo? ¿Con lengua? Con lengua, ¿no? ¡Ay, virgen del amor hermoso! ¿Y qué más hicisteis? A ver, ¿cómo que qué más? Que me besé con otro hombre que no es mi marido. Eso estuvo mal, ¿no? Ay, no lo sé, dímelo tú, que fuiste tú la que te besaste. Ah, ¿te refieres moralmente? Ay, fatal, hija mía, fatal. Vamos a ver, papá, yo eso de la hostelería no lo veo. Es muy esclava, es un negocio estacional. Y además que no quiero trabajar tanto, coño. Arturo, que tenemos que pensar a lo grande. Nosotros seríamos solamente socios capitalistas. Como mucho, iríamos a comer gratis. Hay que reconocer que esto de comer gratis suena bastante bien, ¿no, papi? Claro. Además que no hay negocio más seguro. Si hay algo de lo que la gente nunca se cansa, es de comer y beber. Hombre, la verdad es que los españoles somos conocidos en el mundo entero por nuestra afición a la buena mesa. Decidido. Armasa acaba de entrar en el mundo de la hostelería. Sí, sí, sí. Acaba de nacer armaselería. No, no. Fast Massa Food. No, armasaurante. No, este negocio no lo veo, papi. Sí, hermana, yo le juro que fue un momento de debilidad. No, 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 sí, yo te entiendo, ¿eh? Porque la verdad es que César es un hombre tonque... ¿Pero qué dice? Pues eso, que lo entiendo, pero que no lo apruebo. Hombre, has vulnerado el sacramento del matrimonio con un beso pecaminoso. Porque dices que solo fue un beso, ¿no? No hubo ni tocamientos ni nada más. Que no, que no hubo nada más. Hermana, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pues mira, lo primero, si vuelves a hacer algo con César, llamarme y contármelo con todo detalle. Que no, que yo no quiero hacer nada con César. Lo que pasa es que me da miedo volver a ser débil. Pues entonces lo que tienes que hacer es evitar la tentación. No puedes volver a ver a César. Pero, a ver, hermana, que es el abogado de mi marido... Pues cambiáis de abogado. No, porque lo que no vamos a hacer es poner en peligro tu matrimonio porque a ti te dé pereza mirar en las páginas amarillas. No, si usted tiene razón. No puedo volver a caer en la tentación. Nada que será por abogados en este país. Esta vez, tengo un poquito más de cabeza y te buscas uno que no tenga esas espaldas de Sansón. Mire, señor Sánchez, no, todavía no tengo la consulta lista. Pero tranquilo, ¿eh? Que sus tendencias pirómanas se están remitiendo muchísimo últimamente. Pues nada, le cuelgo para que llame a los bomberos. Mi carrera como psicóloga es patética. Ni siquiera tengo un sitio donde pasar consulta. Me llamarás excéntrica, pero ¿no has pensado en alquilar una oficina? Es que no tengo un duro, Elvira. Como no he podido ejercer mucho, pues no he podido ahorrar. Claro que si alguien me dejara un sitio solo durante unas semanas, pues yo me podría ir a mi propia consulta. Que no, Mónica. Que después del susto que nos pegó tu paciente, aquí no vuelvan a entrar más locos. Por favor, tita, no metas a más locos en casa que la última vez pasé mucho miedo. Está bien, está bien. Ya veo que mi familia se agarra cualquier nadería con tal de no ayudarme. Pero no os preocupéis, no os preocupéis, que ya me las arreglaré yo solita. Si estás pensando en colar pacientes a escondidas, olvídate, ¿eh? Porque yo voy a usar el despacho para echar las cartas. Por Dios, pero ¿cómo puedes pensar eso de mí? Yo soy una profesional y nunca, ¿me oyes? Nunca colaría mis pacientes a escondidas. Le espero la semana que viene a la misma hora. Y recuerde, quedamos en el garaje, como hoy, y subimos escondidos para que no nos vean. Oiga, ¿no cree que este secretismo pueda venirle mal a mi manía persecutoria? ¡Shh! ¿No? Que va, que va, hombre, que va, que va. Joder, Pablo, dos días sin novia y ya estás recurriendo a los contactos. No me acordaba que fueras tan gracioso. ¿Eh? Estoy buscando trabajo. Ah, pues a Armasa ya no puedes volver porque desde que te fuiste estamos subiendo como la espuma, vamos. ¡Gafe! ¿Quién es un gafe? Joder, es la quinta vez que me grita lo mismo hoy. Tranquilo, Marcos, que no pienso volver a trabajar en Armasa. Total, ahora mismo estoy cobrando lo mismo que cuando trabajaba allí, pero con tiempo libre. ¿Y qué estás buscando exactamente? Pues he empezado a buscar de lo mío, pero ahora voy por teleoperador y ni aún así. Normal. ¿Quién va a contratar a un gafe? ¡Que eres un gafe! Que no quiero volver a trabajar en Armasa, pesao, que eres un pesao. Solo quiero un trabajo normal, con un oranio normal, con un sueldo normal y a poder ser con compañeros normales. Pablo, ¿y tú has probado en una ETT? Joder, yo me he apuntado a una ETT y me salieron un montón de entrevistas, pero un montón. Vale, no fui a ninguna, pero hay que dar el dato. Bueno, yo me voy que Monse hace dos minutos que ha terminado su turno y ya debe ver en contra los bombones que le he dejado de regalito. Pero tío, ¿tú todavía sigues con lo de Monse? Hombre, no, si te parece el olvido solo porque se haga rogar un poquito. La verdad que estoy con la vida por ahí, nena. Pero si antes no te gustaba. Ya, ya lo sé, pero no sé, tanto verlo por aquí así con el roce, pues me ha ido mostrando más y más y ahora cuando no lo veo de verdad me da bajón. Bueno, ven a ver y mira lo que me he encontrado encima de mi mesa. ¿Y qué vas a hacer? Ah, pues yo estoy cansada de esperar a que me entre, así que en cuanto lo vea me lanzo. No te va a costar mucho porque Fede está loquita por ti. Una de estas mieditas que te he echado. Por Dios. ¿Listo? ¿Qué es? Eres como una chocolatina, solo que tú no engordas. Tienes buen tipo. ¿Esta letra? ¿Marcos? Pues no sé cómo lo verás tú, hijo, pero yo creo que es una ocasión de oro. Bueno, como veis ya está casi todo. Tengo el local, tengo el personal, solo necesito una pequeña inyección de capital para que la cosa empiece a subir. Ya, ya, no, si la pinta es buena, pero también es verdad que es mucho dinero. Siempre podemos montar un negocio de venta de cromos en el patio del colegio. ¿O eso te parece demasiado dinero? Vamos a ver, lo que yo quiero decir es que si vamos a invertir tanto dinero, pues habrá que revisar las cuentas. a mí lo que me parece es que en esta habitación hay alguien que tiene caquita en el culo. Es una broma entre socios, hombre. Si me perdonáis, que tengo un... Papá, ¿tú estás seguro que queremos ser socios de este tío? Venga, coño, Arturo, no me seas cenizo. Este es un negocio a nuestra altura, con clase. Psst, el local con las mejores putas de España. Tengo un par de primos que les voy a sacar la pasta que hace falta. Sí. Vamos a ver, que está todo perfecto. Ey, ¿qué tal? Qué raro estar días sin vernos, ¿no? Es verdad, ¿qué tal en la pensión? Pues mira, son un poco bordes, porque anoche me volví a dejar las llaves y como se tuvieron que levantar de la cama para abrirme, me miraron mal. Ya. Oye, ¿qué tal Pablo en su nuevo piso? ¿Qué? Pablo, pues no lo sé, no lo sé, la verdad. ¿Por qué no se lo preguntase a él? ¿Por qué tendría que saber algo yo, no? Hombre, es que José Le también es primo tuyo, ¿no? Ah, claro, que vive con José Le, es verdad, es verdad, pues bien, está bien, está bien. Es que ya sabes cómo son, pues José Le es muy desordenado y Pablo es muy ordenado y claro, vamos, que se complementan. Ahí. Hola. Hola. Pues se ha dejado Pablo un helador en casa, así que se lo voy a llevar esta tarde a casa de José Le, porque pobrecillo. ¿A casa de José Le? Pues si Pablo ya no está ahí. ¿Cómo que no vive con José Le? ¿Qué dices, mujer? Claro que sí, que vive con José Le, hombre. Lo que Marcos quiere decir es que no está porque está buscando trabajo, pero sí que vive con José Le, ¿verdad que sí, Marcos? ¿Qué no, Javi? ¿Que Pablo vive con Sonia? Pues si me pediste que os ayude a hacer la mudanza. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Que Pablo vive con su ex? Vivir, 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 no. Digamos que, que, mejor diría yo que eventualmente comparten piso. Joder, pero si hace dos días que vivía conmigo. Ya, bueno, Susana, no te enfades, que es que no tiene ninguna importancia. Mira, mira si tiene poca importancia, ¿eh? Que es que ni siquiera te lo ha dicho. Pues mira, Javi, tiene la suficiente importancia para que me mientas. Este sí. ¿Qué pasa? ¿Que no lo sabía? ¿Qué? Ah, César, eres tú. No, no te esperaba tan pronto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Vengo de contratar a mi nueva secretaria y, bueno, el currículum es bueno, pero si me llama por la noche para que la defienda de un psicópata a lo mejor no vengo. Gracias, fuiste muy, muy, muy amable. César, yo te quería decir que lo de... lo del beso del otro día pues no puede volver a pasar porque yo esto no se lo puedo hacer a mi marido. ¿El qué? Si no hemos hecho nada malo. Yo lo estoy defendiendo bien. Vamos, de hecho vamos a ganar el juicio, o sea que... Ya, pero es que como se entere, a lo mejor el que se tiene que defender eres tú. Ya, pero es que a lo mejor no tiene por qué enterarse, ¿no? No, César, yo esto no se lo puedo volver a hacer a mi marido, no podemos vernos más. Gloria, no lo entiendes, yo te quiero, no pienso rendirme así como así. Bueno, entonces no me dejas otra acción. César, estás despedido. Perdona, pero tú no puedes despedirme. Mi cliente es Arturo y a menos que él me despida vamos a tener que vernos más a menudo. ¡Que Monse está enamorado de mí, Javi! Pero vamos a ver, Marcos, ¿de qué Monse estamos hablando? ¿De Monse, Monse, alta, guapa, sin trastornos mentales aparentes? ¡Esa! ¡Esa es mi Monse! Es que estoy que no me lo creo, vamos, que no me lo creo, Javi. No eres el único, te lo aseguro. Por cierto, tú no deberías estar trabajando. Sí, hombre. Para trabajar tengo yo la cabeza. Yo no me muevo de aquí hasta que aparezca Monse. Me voy a buscar a Monse. ¿Qué tal, chicos? Perdón. Javi, tenía razón, debí haberme apuntado a esa TT hace tiempo. Ya me han conseguido un trabajo. Bueno, ¿y de qué es el trabajo? No lo sé exactamente. Me han dicho que encaja perfectamente con mi perfil. Perdone, pero yo creo que debe haber un error porque es que yo soy licenciado en económicas. ¿Qué? No, 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 oiga, 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 no, no, no me puede dejar aquí solo. Y recuerde lo que le he dicho, ¿eh? Mentir no es solución para nada. Eh, que no me, que no me, que no, que yo no pienso cambiar de compañía telefónica, pero bueno, hay que ver, pero qué pesados son, ¿eh? Es que no se rinde, claro, como trabaja la comisión, pues, eh. Mónica, ¿estás tratando aquí a tus pacientes? ¿Eh? Mira, qué tontería, pero ¿cómo voy a meter yo aquí? ¿Y a vosotros para qué os pago? ¿Eh? Se supone que me teníais que avisar si venía alguien. Es que, nos ha surgido un imprevisto, que como es su propio no me indica, pues, no hemos podido prever. Es que nos ha entrado hambre. Mónica, tú estás loca. ¿Y no puedes traer aquí a tus pacientes? Pero es que esto es solo temporal, ¿sabes? Hasta que consiga un poco de dinero, lo bastante para alquilar otro sitio. Ya, pero esto es un centro cultural. ¿Y qué quieres que haga, Susana, si necesito el dinero para poder adoptar? Oye, oye, tú no le vas a decir nada a nadie, ¿verdad? Vale, yo no he visto nada. Ahora bien, como te pillé Jorge, te echa fijo. Ya, ya, porque el tema de la adopción como que tú crees que no le conmueve, ¿no? Hola, Monse, ¿qué tal? ¿No me dices nada de mi nuevo peinado? Sí, es tan feo como el otro. Qué rica, cómo disimula. ¿Por qué? ¿No me vas a decir nada o qué? No. Venga, mujer, que te he escuchado esta mañana como hablabas con Susana. Que ya sé que te gusto. Y tranquila, tranquila, que no sé si se lo has notado, pero tú también me gustas. ¿Eh? Que nos has escuchado esta mañana. ¡Ah! Ya. Pues ya verás qué confusión tan divertida. ¿Confusión? Mira qué confusión, Mabel. Hola. Marco, ¿qué pasa? Ah, aquí. Aclarando una pequeña confusión. ¡Idiota, 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 ¡Idiota! ¿Lo ves? Hola. Hombre, Pablo, como tú por aquí. Vengo a por la mantita eléctrica, es que tengo unas agujetas. ¿No las has visto? Es que Sonia no te calienta lo suficiente. Es que ahora estoy todo el día en la calle. ¿Qué? ¿Pensabas que no me iba a enterar nunca? Pensarlo, pensarlo no. Solo lo deseaba con todas mis fuerzas. Susana, no te enfades. Te lo iba a decir, pero es que no sabía cómo te lo ibas a tomar. ¿Y cómo quieres que me lo tome? Pablo, nos tomamos un descanso para pensar en nuestra relación y te vas a vivir con tu ex. ¿Ves? Esto es lo que no quería que pasara. No quería que te enfadaras. Bueno, pues ya es demasiado tarde. Pablo, es que es muy fuerte. A ver, ¿tú qué dirías si me fuese a vivir con Jorge? Bueno, es que no es lo mismo. Sonia solo es una amiga. Bueno, una amiga con la que has perdido la virginidad. Bueno, venga, vale. Fue parte importante de mi vida, pero ahora mismo solo es una amiga. Te lo juro. Bueno, vale, pues igual es que he perdido un poco la cabeza. Susana, por favor, no te preocupes. Vivir con Sonia es como vivir con José L. pero sin cucarachas corriendo por el baño. Vale, Pablo, tienes razón. Si Sonia es solo una amiga, no tengo por qué desconfiar de ella. Tengo que saber qué pasa en casa de esa zorra como sea. Y en esa zona había pensado poner un reservado por si viene algún famoso a cenar. Que vendrán. Esto va a ser un sitio de nivel, Fermín. Genial, Julián, de verdad que genial, genial. Oye, y tendremos marisco, ¿no? Todo el del mundo. Verás, estaba yo pensando que podríamos poner una gran pecera con el marisco vivo y así cada cliente podría elegir su bogavante cuando quisiera. ¿Eh? Fantástico, Fermín. Qué idea más brillante. Veo que has captado perfectamente el espíritu del local. Oye, perdona, ¿este escenario para qué es? Eh... Mi idea es poner un pianista que toque en directo. Va a ser el restaurante más romántico de la ciudad. Bueno, pero qué buena idea, Julián. De verdad que es una idea estupenda. ¿Te das cuenta, Arturo, cómo nuestro dinero está en buenas manos? ¿Eh? Qué grande es esto, ¿no? Me he perdido buscando el baño, me he metido en una habitación que había hasta una cama. Papi. Eh... Aquí tenemos un cuarto para que los camareros se cambien entre turnos. Descansen. Hola. Muy bien. Mira, qué chica más simpática. ¿Te das cuenta, Marcos? Nos han sonreído, ¿eh? Me da igual, que a mí no me importan las mujeres. A mí solo me gusta una. Y está con otro, coño. Esas chicas que han pasado son camareras. Ah, no. Es que unas camareras atractivas y con clase como esas señoritas atraen mucho más a los clientes, ¿eh? Es eso. Desde luego. ¿Nos vamos, Luis? ¿Van? Vamos. Marcos. Marcos, hijo. Venga, déjalo ya. Anda, vámonos. Perdone. Las demás chicas me han dicho que los condones los tenemos que poner nosotras. Será una broma, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Hablaste con César? Sí, hablé. Pero no ha servido de nada. Lo sabía, lo sabía. Sabía que ibas a volver a caer en la tentación. ¿Y qué? Lo hicisteis, ¿no? Aquí, encima de la mesa, supongo. Hermana, por Dios. No ha servido de nada porque César dice que yo no puedo despedirle, que solo puede despedirle a Arturo. No, pues nada. Ahora tienes que convencer a Arturo para que lo despida. Ya, no te será muy difícil. Solo tienes que pedírselo después de... Hermana, no siga por ahí. Además, Arturo tiene muy buena opinión de César. ¡Oh, y quién no! Ya, pero es que tú te juegas tu matrimonio, Gloria. Y como sigas viendo a César, tú vas a acabar arrancándole la ropa a mordiscos y haciéndolo salvajemente encima de esta mesa. Y dale con la mesa. A ver, queda muy poco para que se celebre el juicio y a lo mejor podemos controlarnos hasta que acabe todo. Sí, ya claro, lo mismo decía María Magdalena y mira cómo ha pasado la historia. Ya, pero es que... Como una ramera ha pasado la historia, hija mía. Como una ramera. Ay, ya lo sé, hermana, ya lo sé. Pero es que Arturo no va a querer cambiar de abogado a tan poco tiempo del juicio. Pues por el bien de tu matrimonio tienes que convencerle para que despida a César. Pues eso no es tan fácil porque César es un profesional como la copa de un pino y no sé por dónde se le puede atacar. Sí, sí, lo máximo que le he visto hacer es Tomase una copita y después de cenar. Pues ya está. Le dices a Arturo que bebe como un fariseo y le despide. ¿Pero cómo voy a hacer eso? Eso es difamar. Eso es un pecado. Ah, ya claro. Y frotarse con su abogado como si fuerais animales en celo, ¿no? ¿Verdad? Porque el día que os besasteis os frotasteis, ¿no? ¡Jorge, Jorge! ¿Pero a dónde vas? Bueno, ¿a ti qué te importa? Cuatro ojos. ¡Qué buena! Cuatro ojos, dice. Es que necesitamos tu ayuda. Ida a buscar a otro que a mí esto se me da fatal, ¿eh? Pero si aún no te hemos dicho para qué te necesitamos. Bueno, que no me seas listillo. Dejadme en paz que tengo mucho trabajo. Ale, a jugar por ahí. ¡Uy, Jorge! ¡Que Oscar se me ha dado encima! ¿Qué? ¿Qué? Sí, es que me he orinado encima. Así como suena. Ya sé que resulta un poco ridícula mi edad, pero imagínate cómo me siento. Bueno, bueno, vale. A ver, no habrás manchado nada, ¿no? Pues no lo sé, pero aquí cada vez empieza a oler peor y Monse no está. Anda, acompáñame tú, Jorge. Quita, quita. Ya voy a buscar a alguien que lleve un traje menos caro, ¿eh? No creo que... ¡Mónica, que viene Jorge! Bueno, muy bien, pues entonces ya nos vemos la semana que viene. ¡Hala, tome! ¡Adiós! Gracias, chicos. ¿Os ha costado mucho despistarle? No. Solo he perdido mi dignidad. Ah, bueno. Si es solo eso, vámonos. No, perdón, es que este es un despacho solo para trabajadores del centro, ¿eh? Es que soy paciente de la doctora Moni Carias. Es que me he dejado el bolso. ¿Cómo? ¿Su paciente? Me engañan. Estafan al centro. No están cuando su hijo se mea. Yo estoy muy harto. ¿Entiende? Muy harto. Hola, Pablo. ¿Qué tal el trabajo? ¿Te ha cambiado el puesto? Sí, sí. De anunciar compraventa de oro me han cambiado a anunciar compraventa de relojes de marca. ¿Pero les has dicho lo de Tumas en gestión de proyectos? Sí, 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 sí. Y tras la frase de no queremos gente conflictiva, me han echado. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Yo qué sé, esperar a que me llamen estos de la ETT otra vez. A ver si la próxima vez aciertan más. Hola, Pablo. Te estaba buscando. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? No, es que tengo un examen de mates. La semana que viene necesito que me ayudes. ¿Yo? ¿Por qué? Porque mi padre se leyó un día un problema de mates y casi se desmayé del susto. Anda, Pablo, por fa. Venga, anda, siéntate. A ver, enséñamelo. Es que aquí hay mucho ruido. Eh, no sé, ¿te importa que vaya...? Pablo, que no me tienes que dar explicaciones, que es tu casa también. Esperadme un momentito, que voy al baño. ¿Susana? Sí, ahora vamos a su casa. Vale, te voy llamando. Raquel, creo que tienes un problema menos de matemáticas. Vamos a ver, hijo. Todos tenemos nuestros problemas, pero por lo menos dejamos ver la televisión a los demás. ¿Vale, qué quieres que haga? Yo no me puedo olvidar de Montse, papi, que la amo. La amo, la amo, que la amo mucho. ¿Sabes lo que te digo? Que me voy al bar a ver el partido. Muy bien. Marcos, hijo, yo no quiero ser poco compasiva, pero es que llevas muchos meses dando por saco con lo de Montse. Es que no entendéis que es la mujer perfecta, con sus ojos, su boquita, sus pechos. Madre mía, qué pecho es que tiene. Que sí, hijo, que sí, que la Montse esa estará muy bien, pero es que tú no puedes seguir ahí tirado todo el día, sin salir, sin comer, sin ducharte, sobre todo, hijo, sin ducharte. Pues claro que sí, hijo, que el mundo no se acaba porque Montse está saliendo con otro. ¡Cállate! Es verdad, aunque salga con el FDS todavía puedo seducirla, solo tengo que insistir un poquito más, mami. Que no, hijo, que no, que nosotros no nos referimos a eso, nos referimos a lo de ducharte y eso. Sí, me voy a duchar, voy a salir y voy a conquistar a Montse, porque hace falta mucho más que un tío con acento raro para hundir a Marcos. A ver, ¿tan mal ves ese negocio? Porque un restaurante siempre da dinero, ¿eh? Pero si es que esa es la cuestión, Javi, es que no es un restaurante. Es una casa de putas. Bueno, pero ahora es porque está en obras, ya limpiarán. Que no, Javi, que no te enteras, que te estoy diciendo que no es un restaurante, que es un lupanar, una busquería, coño, un puticlub. ¿Qué? Bueno, entonces comida sabrá seguro, ¿no? No tampoco te pongas así, te retiras del negocio y ya está. Es que no es tan fácil, Javi, no es tan fácil. Que ha sido mi padre el que nos ha metido en esto y está muy ilusionado y como yo le diga que le han tomado el pelo se me hunde. Pero si no es por quitarle la ilusión a tu padre, pero es que si va a convertirse en un chulo de puta es mejor que lo sepa, ¿no? Hola, chicos. Arturo, hijo, vengo del restaurante. Ya está todo listo para la inauguración de mañana. Las copas son un poquito caras, pero Julián me ha dicho que es el precio estándar de ese tipo de negocios, ¿verdad? Claro. Papá, 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 verás, es que te quiero decir una cosa. Sí, yo también te quería decir otra, hijo. Mira, Arturo, desde que regresé a España nunca he acabado de sentirme bien. Yo he sido siempre un hombre de acción y me sentía frustrado, como si hubiera perdido el olfato para los negocios. Pero, chico, ahora con este asunto del restaurante es que he vuelto a recobrar las ganas de vivir. Ya, 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 pero es que yo creo que el Julián este no es muy de fiar. ¿Qué es lo que estás diciendo? Ya sé lo que está pasando. A ti Julián no te cae bien y por eso no quieres hacer negocios con él. Que no, papá, que no es eso. Es que me parece que si invertimos ahí el dinero, oye, pues vamos a acabar arrepintiéndonos. Es una tontería. Lo que pasa es que te ciegan los sentimientos personales. A ver, dime, ¿por qué dices eso? A ver, mira, da igual, ¿eh? El caso es que yo soy el presidente de la empresa y he decidido no invertir en ese negocio, ¿eh? Ya está. Bueno, ya lo os dejo claro. A veces se me olvida cuál es mi lugar. Venga, no te preocupes, Arturo, que seguro que en vuestro restaurante le levantan la moral. Si no, le levantan otra cosa. Uy. Así que tarda tu marido, ¿no? ¿Quieres un whisky? No, no. A estas horas no. Venga, hombre, anímate. Que no, que no. Hombre, que sí. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, qué torpe! ¡Ay! Anda, ve al baño y sécate. Buenas, pichoncito. ¿Pincesar, ¿ha llegado ya? Pues sí, está en el baño, creo que le he oído. vomitar. ¿Qué pasa? ¿Ya has hecho café? Qué gracioso. Es que viene un poco bebido. Coco, pero si es portísimo. Ya, pero usted no entiende de horas. Bueno. ¡Uy! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé, coño, me he caído. Ya, claro, claro. ¿Quieres que haga un café que nos vendrá bien para todos? Sí, sí. ¿Me acompañas, Arturo? Claro. Bien, ¿no? Pero tú has visto cómo huele alcohol. Es que, vamos, enciendo un cigarro y salimos todos volando. Ya te lo dije, el trabajo es siempre con la botella a la mano. Bueno, eso cuando va, claro. Joder, pues yo nunca le había notado nada. Ah, porque disimula muy bien. Yo es que pensé que se le pasaría, pero debe de ser que con lo del divorcio pues le ha afectado mucho y vamos, que está fuera de control, ya lo ves. Pero, cariño, que el juicio es dentro de nada. Pues lo mismo va sereno, aunque eso sería confiar en la suerte porque sería la primera vez en meses. Oye, perdona, la suerte es para los toreros, que yo me juego la cárcel. O sea, a mí un borracho no me va a representar. ¿Y... ¿Y qué vas a hacer? Pues qué voy a hacer, qué voy a hacer, echarlo y buscar otro abogado. Ay, pobre César. Aunque yo ahí ni pincho ni corto, claro. Tú tranquila, cariño, que ya sabes que yo tengo mucha mano izquierda para estas cosas. César, estás despedido. ¡A la puta calle! Sí, adelante. ¡Ay, hola! Hola, hola, Mónica. Verás, venía, venía a comentar un problema mío personal. Es que... odio a mis padres. Ajá. ¿Y a mí qué me importa? Ah, ¿a ti qué te importa? Perdona, es que a lo mejor me he equivocado y esta no es la consulta de la doctora Mónica Arias. ¿Eh? Jorge, no, 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 no tengo ni idea de lo que estás hablando. ¿Lo has visto cara de tonto, Mónica? Porque a lo mejor es lo que está pasando aquí. Que yo soy el tonto del que todas os podéis reír. ¿Es eso lo que está pasando? Vamos, vamos a ver, Jorge, que yo creo que te estás excitando demasiado y seguro que esto, que esto tiene una solución, ¿eh? Sí, 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 claro que la tiene. Vespecita. Fuera, no quiero volverte a ver por mi dentro. Mentirosa. Pero yo... ¿Pero qué parte no entiendes? Fue... ¡Ya! Joder, qué paciencia. ¿Coño? ¿Rodrigo? ¿Tú qué haces aquí? Yo te hacía debajo de las faldas de la concejala. Pues no. Yo no necesito enviarle cada mañana una o decena de rosas para estar primero en las listas. Yo le envío magnolias, que son más elegantes. ¿Dónde está la doctora Arias? ¿La... la doctora Arias? ¿Qué pasa? ¿Que tú eres paciente de Mónica? No, yo no tengo que hablar contigo de eso. Eso es algo confidencial entre la doctora y yo. O sea, que eres paciente de Mónica. Adiós. Adiós, adiós. Uy, por di... Marcos, por favor, qué pesado otra vez. ¿Soy yo? Y sé que estás con Fede, pero también sé que en el fondo de tu corazón hay una pequeña Monse que dice, Marcos, te quiero. Marcos, eso no es que no sea verdad, es que ni siquiera tiene sentido. ¿No? Pues a lo mejor esto sí tiene sentido. ¡Chicos! ¡Ándale! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, Monse, este cuarteto mexicano es para decirte que a pesar de lo de Fede y todo eso, yo te sigo queriendo. mi Monse, 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 mi Monse, 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 mi Monse de mi amor. Mira, Fede, llegas justo a tiempo para ver cómo te quito la novia y además con la ayuda de tus propios compatriotas. Monse, yo mejor te cuento. No, 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 espérate, espérate, sí, solo es un momento. Vamos a ver, Marcos, no voy a salir contigo. ¿Te queda claro? O sea, que no me gustas y no me has gustado nunca. ¡Ya no toquéis más! Un poquito, para mí. ¡No me toquéis más! Raquel, ¿has ido a casa de Pablo? ¿Has visto algo sospechoso? Susana, no estarás mandando a la niña para que lo suspíe, ¿verdad? Pues sí. Pues cuenta, hija, cuenta. No me voy a andar con rodios. Vamos, que te lo voy a soltar así rápido, para que no sufras. Porque esto que te voy a decir, aunque suene muy duro... Raquel, por favor. Dime lo que me tengas que decir que te prometo que lo encajaré. Le espille haciéndolo en la ducha. ¿Cómo puedes ser tan hijo de puta? ¿Qué pasa? ¡Que te está tirando tu ex! ¡Eso es lo que pasa! Pero, pero ¿cómo te has enterado? Eso da igual, Pablo, que en menos de una semana me estás poniendo los cuernos. Es que no sé cómo pasó. Yo me estaba duchando, ella entró, se le cayó la toalla y una cosa lleva a la otra. ¡Para, para! Como pensaba, que no te ibas a enterar. Pero, ¿cómo puedes tener tan poca vergüenza? Lo siento, empezaste tú mandando a Raquel a espiarme. Pero, ¿cómo va a ser lo mismo que te está tirando tú a tu ex con que yo mande a Raquel? Solo por ver esa cara ha merecido la pena los 40 euros que le he pagado a Raquel. ¿Qué pensabas? ¿Que eres tú la única que le puedes pagar? O sea, ¿que no te estás liando con Sonia? Joder, Pablo, qué susto me has dado. Espero que bien, gordo, porque me parece muy ruin mandar a Raquel a espiarme. Oh, ¿pero tú también la has usado? ¿Eh? Vale, 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 que no se excusa, vale, sí. ¿Pero tú qué harías en mi lugar? Confiar en ti. ¡Mira! Hablo el que espía los teléfonos móviles de los demás. Oye, que no es lo mismo, yo lo miré porque era mi hermano. Oye, pero es que es tu ex. ¿Qué nombre? ¿Qué es una amiga? ¿Qué es una amiga? ¿Qué pasa, Fermín? No sabía que ibas a venir. Hola, Julián, es que estoy un poco preocupado, ¿sabes? He discutido con mi hijo. Ah, ¿sí? ¿Y eso? Bueno, nada, es que él no ve claro este negocio, chico. Cree que en este restaurante hay algo raro. ¿Qué? No sé a qué se refiere, ¿no? Oye, ¿qué hacen esas chicas? Mira, Fermín, tengo que decirte una cosa. Tu hijo tiene razón. Esto no es un restaurante normal, es un restaurante erótico. ¿Qué? Sí. No te lo quise decir antes porque no sabía cómo te lo tomarías, pero ahora que me doy cuenta de que eres un hombre moderno, sin prejuicios... Hombre, yo prejuicios no es que tenga, Julián, pero... Pues esto es lo que está de moda ahora, Fermín. Despedidas de soltero, fiestas de trabajo. Este es el futuro, con esto nos vamos a hacer de oro. Bueno, la verdad es que ese mercado está por explotar en este país, ¿eh? Y si juntamos la comida con el sexo, coño, la gente se puede volver loca. Tú me alegra oírte decir eso, porque es que justo han surgido unos imprevistos ahora y necesitamos, nada, 10.000 euros más. Uy, 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 Julián, eso es mucho dinero. Además, ya sabes que mi hijo no quiere seguir invirtiendo. Bueno, 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 yo creía que estabas acostumbrado a negocios de este calibre, pero si ves que te viene demasiado grande... Que no, que no me viene grande, coño, mañana mismo tienes el dinero. Me da a mí el olfato que este es un buen negocio. Claro que sí, pues mira, cuando uno es un empresario tan grande como tú, Fermín, solo debe fiarse de su olfato. Y ya. Oye, me imagino que esas chicas no se desnudarán del todo, ¿no? No, 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 no queremos que la gente se piense en lo que no es, Fermín, ¿no? Mónica, mira, que lo he estado pensando y sí, te voy a dejar que pases consulta en el centro. ¿De verdad? ¡Ay, Jorge! ¡Ay, gracias! Gracias, gracias. Sabía que no podía ser tan capullo como pareces. Sabes que por ahí no vas bien. Lo que pasa es que a cambio de mi pequeño favor tú tendrás que hacerme otro a mí. Lo sabía, lo sabía. Siempre he notado algo turbio en cómo me mirabas el escote. Eres asqueroso. ¿Qué? ¿En el gimnasio mismo? ¿Qué dices, hombre? Ni de coña, no. Lo que tienes que hacer es tratar con especial cuidado a un paciente tuyo, Rodrigo, mi rival directo en el partido. Pero si es tu rival, ¿por qué quieres que le ayude? Pues porque soy un demócrata que opina que en política debe reinar la caballerosidad y el juego limpio. Pues para hundirle, alma cándida, ¿para qué va a ser? Oye, oye, una cosita es que yo no tenga mucha experiencia y otra que le vaya a hundir. Que sepas que muchos de mis pacientes están muy contentos del tratamiento. Sí, 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 vale, vale. Lo que tienes que hacer es enterarte de qué funciona mal en su cabecita y luego contármelo a mí. ¿A qué sencillo? ¿Qué te dices? Eso es violar la confidencialidad médico-paciente y yo a eso me niego. Vale, pues yo reciendo el contrato, jefe empleada y solucionado. ¿Qué te parece esto? Pero, Jorge, por favor, que no te lo puedo contar. Que si me pillan ya no puedo volver a ejercer. Vale, vale. No me lo cuentes. Ya está. Me cuelo la consulta y lo escucho yo mismo. Pero que no puedes hacer eso porque... Porque no está bien. Mónica, esto no es bambi. Aquí muere la madre, el padre y con el hijo hacemos chuletas. Está decidido. Avísame cuando quedes con él. Arturo, ya me he encargado de contratar al nuevo abogado. ¿Ah, sí? ¿Y es bueno? Bueno, no. Mejor. Además, está deseando empezar a trabajar. ¿Qué pasa? ¿Que no tiene mucha experiencia? Bueno, mucha no tiene porque acaba de terminar la carrera. Ahora no ha repetido ningún curso. David, ven. Te voy a presentar a mi marido, Arturo Mata. Bueno, bueno, no se ve usted emocionado que estoy. Y quiero que sepa que he estado repasando la jurisprudencia y creo que tenemos muchas posibilidades de sacar las cosas adelante. ¿Ah? Me disculpan. Claro, claro. Bueno, bueno, por lo menos al chaval se le notan las ganas de trabajar. Hola. Que no. Que no, mamá. Hay que más te dar lo que haya comido hoy. Espagueti, filete ruso. Vale, sí. Yo también te quiero. Venga, oye, mamá, ¿me dejas dinero en mi escritorio para fotocopias? Sí, vale. Adiós. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? ¿Y qué tal viviendo con Pablo? Bien, bien, muy bien. Bueno, es que tu hermano es el compañero de piso ideal. ¿Puedes creer que él también ordena los alimentos según ficha de caducidad? Me lo puedo creer, me lo puedo creer, sí. Oye, que esta noche hacemos una fiesta de disfraces en casa. No puedes faltar, ¿eh? Ah, no. Vaya, Pablo, cómo mola el disfraz que te has pillado para la fiesta de esta noche. Qué gracioso eres. Toma, las llaves. Gracias. Uy, perdón. Hola, Cris. Oye, Pablo, Pablo, ¿papá y mamá saben esto? Lo digo porque les gustaría saber que el dinero invertido en tu máster ha servido para algo. Este trabajo será una mierda, pero por lo menos no es una humillación constante como trabajar en Armasa. Me voy que si llego tarde las pizzas las pago yo. Sí, bueno, pues claro que sigo sintiendo algún por él. No, todavía no ha pasado nada, pero estamos viviendo juntos. Así que yo no creo que tarde mucho. Bueno, no me puedo creer que hayas mandado a Raquel a espiar a Pablo. Demasiada pequeña, ¿no? No, que lo que no me puedo creer es que espíes a tu novio. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Tenía que saber qué estaba pasando en esa casa. Pues haber buscado otra manera, porque así lo único que habrás conseguido es que Pablo se cabree. Y cuando un hombre se cabrea es capaz de cualquier cosa. Si es que estoy cabreadísimo, porque yo hago todo el trabajo, las pongo a cien y cuando voy a rematar, ¡zas! se me adelantan. Lo que pasa es que somos gilipollas. O sea, que no le entras a una tía por respeto a su novio y luego te enteras que el muy cabrón está a punto de liarse con su compañera de piso. ¿Que Fede se está liando con su compañera de piso? ¿Quién es Fede? ¿Quién es su compañera de piso? Marcos, ¿qué estás diciendo? Yo te estoy hablando de mi hermano y de Susana. Ah, ¿entonces Fede no se está liando con otra? ¡Mierda! ¿Te importaría decirle a Monse que sí? Marcos, ¿de qué estás hablando? Pues eso, que si una chica ve que su chico se lía con otra, entonces lo deja fijo. ¿Y verle, verle? Pues no, no le he visto. Pero tampoco es tan extraño viviendo juntos que acaben liándose, ¿no? Deja, yo qué sé. Si quieres que te diga que no se van a liar, pues niña, no se van a liar. Pero no lo piensas. A ver, tú junta en un piso a una ex y a un novio cabreado y que hablen las estadísticas. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Pasar a la acción. Eso es lo que tiene que hacer un hombre para conquistar a una mujer. ¿Y tú? Tú deberías hacer lo mismo. Pues a ti tampoco te ha ido demasiado bien. Ni, 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 ni. Pues yo por lo menos no voy yo y cae por las esquinas como otros. Pero si el otro día te encerraste en el váter llorando diciendo que te ibas a cortar las venas. Bueno, vale ya. Pero Pablito se está zumbando a su compañera de piso y tú, mientras tanto, estás aquí con esa carita del helado. Decídete. Decidido. Voy a vigilar a Pablo. Y como se le ocurre intentar cualquier cosa con esa guarra, se va a enterar. Tienes razón. Ya está bien de hacer el gilipollas. Eso, eso es lo que hay que hacer. Ir a por ellas. ¿De acuerdo? Por cierto, que si quieres triunfar con Susana yo te puedo poner en contacto con unos mariachis que son la hostia. No, no, no. Estaba pensando en otra cosa. ¿Mejor que los mariachis? Bien, la preparación del juicio es una parte esencial. Así que quiero que estemos todos concentradísimos. ¡Tiki! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué era tu vida? ¿En Ibiza? ¿Qué ca...? Joder. Ya no puedo. Yo me voy a dar a Gandía con mis viejos. Tío, te llamo luego, ¿eh? Venga. Perdón, perdón. Bueno, a lo que iba. He pensado basar mi defensa en alegar enajenación mental transitoria. Bueno, vamos a ver. Yo no soy abogado, ¿verdad? Dios me libre. Pero yo llevo más de 10 años haciendo facturas falsas. ¿No te parece demasiado tiempo para que sea algo transitorio? ¿10 años? Pues... Ah, pues es verdad. Bueno, pues podemos argumentar que hubo dolo. Ah. Aunque no estoy muy seguro de lo que es el dolo. Esperen que lo mismo los apuntes, ¿eh? Ah, no, igual está en el código penal. ¿Me lo pasa? Pero esto está un poquito peringoso, ¿no? Sí, es que me lo llevé ayer de botellón para jugar al código penal. Sí, hombre. Consiste en leer un artículo al azar y el que adivine el número va a andar a beber al de al lado. Que eso te mea. Vamos a ver, chaval. Vamos a ver. Te puedes concentrar, ¿eh? ¿Te ha dicho algo el fiscal? ¿Te ha propuesto algún trato? Es que... no lo he llamado. ¿Cómo? Vamos a ver, que lo iba a hacer, pero es que me quedé sin saldo en el móvil. A ver quién llama. Toma, toma y llamas desde mi móvil. Anda. ¿Y a este por qué le dieron el título? ¿Por pandereta en la tuna de derecho? Bueno, entonces yo ¿dónde me escondo? Pero, Jorge. Jorge, por favor, déjalo. ¿No ves que es una locura? Además de ser... Si me pongo aquí, se me ve. ¿Pero tú? Bueno, mira, a lo que te dé la gana. Pero te advierto que no vas a sacar ningún trapo sucio de Rodrigo porque está más sano que tú y que yo. Sobre todo que tú. Bueno, eso ya lo decidiré yo, ¿eh? Tú a lo tuyo. Bueno, ¿se puede? Sí, sí, por favor. Pase, pase, Rodrigo. Siéntese, siéntese. Gracias. Bueno, ¿qué? ¿Cómo llevamos el estrés? ¿Ha hecho ya los ejercicios que le dije? Sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que ahora... Ahora me preocupa mucho más otro problema. No se lo había dicho porque es bastante vergonzoso y... Bueno, hay cosas que es mejor no contar, ¿eh? Además que siempre puedes hablar con su familia, sus amigos... Mira, Vera, es que ayer estuve en unos grandes almacenes y robé esto. Ajá. Pero, 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 vamos a ver. Esto, esto lo dan de muestra gratuita, ¿no? ¿Qué dices? Si vale 400 euros, me dejé las uñas quitando las alarmas. Vale. A lo mejor está un poco verde, pero yo creo que hay que darle una oportunidad. ¿Pero cómo que un poco verde? Si me ha preguntado dónde se compra una toga. Este no ha pisado un juzgado en su vida. Bueno, quizás no es el mejor abogado del mundo, pero es que es el único que nos podemos permitir. Mira, si hace falta, me defiendo a mí mismo, ¿eh? Pero yo no me voy a presentar a juicio con un inútil que no sabe por dónde le da el aire. Bueno, bueno, bueno. Ha costado lo suyo, pero he convencido al fiscal para que nos ofrezca un trato. ¡Y parece bueno! ¿Pero un trato? ¿En serio? Sí. Pero este chaval es un crack, ¿eh? ¿Qué? ¿Os lo dije o no os lo dije, eh? ¿Qué pasa, papá? ¿Que todo el mundo puede usar la chequera de la empresa menos yo, o qué? Vamos a ver, hijo, ¿qué quieres? Déjame en paz. No, joder, acabo de ver al abuelo cómo le firmaba un cheque a Julián. Y mientras, mi negocio de avionetas está en cao. ¿Qué le ha dado más dinero a Julián? Me cago... Me cago... ¿Quién es Julián? Esto es un impulso. Y todos cometemos errores, Rodrigo, así que ahora usted va a la tienda, la devuelve y asunto arreglado. Que no, que no, que no. Es que no es la primera vez. Lo que me pasa a mí es que soy cleptómano. Por cleptómano, cleptómano. Un momento, porque eso tendré que diagnosticarlo yo, ¿no crees? No, soy cleptómano de libro. Y cada vez va peor. Doctora, es que en cuanto entro en una tienda... ¡Tiempo! ¡Tiempo! Tiempo, tiempo, tiempo. Se acabó la consulta por hoy. Pero vamos a ver, si no llevamos ni cinco minutos... Ya, pero es que es la nueva tendencia de la psicología, la micro consulta. ¿Sabe? Ahora usted reflexiona sobre lo que hemos hablado hoy y ya mañana vuelve. Muy bien, perfecto. Estarás contento. ¿Qué si estoy contento? Contento no. Estoy exultante. Tú sabes lo que significa esto. Mónica, estás hablando con el próximo concejal de medio ambiente. Pero aquí... Buen trabajo, Mónica. Buen trabajo. Espero que esté a su gusto. Gracias, guapa. Papá, ¿tú qué haces aquí? Bueno, bueno, bueno. Ya sé que no me conviene el alcohol. Pero, coño, hijo, es un arcinco de la tarde, ¿eh? Mira, papá, no te hagas el tonto. Ya te dije que no seguíamos con el negocio y me he enterado que le estás dando más dinero a Julián. Bueno, lo siento. Sé que no debería de haberte lo ocultado. Pero, hijo, cuando uno se mete en un negocio, hay que llegar hasta el final. Y si el restaurante necesitaba financiación, va bien a financiar. Papá, que Julián nos ha engañado. Bueno, ya, ya, ya. Ya sé que el negocio es más picante de lo que habíamos hablado en un principio, pero tampoco tiene demasiada importancia, hombre. Vamos a ver, tú sabes que esto no es un restaurante, ¿no? ¿Sabes que esto es un puticlub? ¿Eh? Venga, venga, no me tomes el pelo, hijo. ¿Qué vas? Es una puta. ¿Qué es una puta, hijo? Que todas son putas. Tampoco hay que cebarse, un poco de respeto. Pues no, no sé qué puede pasar, señor fiscal, porque ya tenía que estar aquí nuestro abogado. Ah, a lo mejor es él. Perdón, perdón. Es que mi mano se ha llevado a la moto sin avisar. Menuda movida. Cuando usted quiera, señor fiscal. Bien. Como ya les adelanté, estaría dispuesto a llegar a un trato. Bueno, bueno, hombre, es que le estaba escribiendo un SMS a mi novia, que andamos un poco peleadillos porque se cree que le entré a la Tere y... ¿Qué estaban diciendo? Aquí, el señor fiscal, que nos quiere proponer un trato. Va, eso, es verdad. Pues nos negamos. ¿Qué? He encontrado pruebas de que las empresas ficticias de las que mi cliente tenía facturas no pueden ser ficticias porque mi cliente lleva haciendo negocios con ellas desde el 82. Aquí tienen las pruebas. Efectivamente. Ya veo que no ha estafado al erario público los últimos 10 años. ¿Eh? ¡Anda! Pero sí los últimos 25. ¿Eh? ¿Qué dice? Eso no puede ser. A ver, David, dile. Dile, dile algo. Espera. ¿Qué hay del trato ese que hablaba antes? No hay trato. De demás, pienso duplicar el número de años de cárcel que pedí para su cliente. Gracias, colegiador. Vamos a ver. Todavía queda la vista previa. Yo me apoyo bien de que va y cuando llega lo clavo. ¿Tenés que a Tobit? Yo me voy a cagar en la madre que te parió aquí en tus apuntes de mierda. Ven aquí, desgraciado. ¡Arturo! ¡Arturo, que te pierdes! ¡Arturo! Su mujer tiene razón, ¿eh? Que por homicidio no pueden caer 20 años. O 30. Es que tendría que mirarlo. Voy a... No sé qué pasa con este disfraz, pero me siento capaz de todo. La bebida es aquí, ¿no? Que luego está en el rama. Diversión, sí, pero con cuidado. La próxima vez se lo pensarán dos veces antes de hacer el mal. Bueno, ¿qué? La fiesta está siendo un éxito, ¿eh? Sí. Y tu día de tapar los sofás sencillamente genial. Anda, que tú también. Podrías haber puesto algo más discretito, ¿no? Oye, me encanta tu disfraz, ¿eh? Es total. Bueno, sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Coges a Fede y te lo llevas a la habitación. De allí te lo... Bueno, ahí tú ya sabes, ¿no? Vale, pero baratito. ¿De acuerdo? ¿Quién es Fede? Fede, 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 Fede. ¡Ay! Es el que va de Vicky el vikingo, ¿vale? La otra es Montse. Bueno, pues, cuando Montse se distraiga, tú atacas a Fede, ¿vale? Ah, ya va. Venga, vamos. Montse. Pero bueno, ¿tú qué haces aquí? Que me he colado, tía. Mira, hazte mirar lo tuyo, ¿eh? A ver, necesito saber de qué va Sonia. ¿Sonia? Sonia, ¿de qué va a ir? Va de de mala pecoranía, porque vamos, la mata callando la tía. ¿De qué va disfrazada? Que tengo que vigilarla. Bueno, yo ya sé de qué va Pablo. Va de Batman. Así que pienso ser su sombra. ¿Otro Batman? Siempre igual. Mi disfrace de lo que me disfrace nunca consigo ser único. Tenías que haber hecho caso a tu primer impulso y disfrazarte de programa padre. Me encanta tu disfrazada. Ven, acompáñame a un cuarto y te cuento por qué he escogido yo este. Ven, ven conmigo. Ven. Ven, hombre. Arturo, hijo, anímate, por favor. Que se me parte el alma de verte así. Encima teniendo yo la culpa de todo. No, papá, no es eso. Es que el niñato de mi abogado me ha metido en un lío que hace que lo del puticludo al lado sea una tontería. Una tontería para ti, pero que me hayan tomado a mí el pelo así. Bueno, papá. No sé cómo he podido cometer un error tan de principiante. Pero, papá, no te tortures. Que todos cometemos errores. Mira, yo, por ejemplo, aquí donde me ves metí mil duros en el foro un filatérico. No, no, no. Esto es definitivo. Soy un viejo que ya no sirve para nada. Lo mejor que puedo hacer es irme a mirar obras como el resto de los jubilaos. Mira, papá, ¿sabes lo que te digo? Sí. Que vamos a ir ahora mismo a ese local y no nos vamos a mover de allí hasta que Julián nos devuelva nuestro dinero. Hombre, que al que a los mata no nos chulea a nadie. Por favor, ¿puedes bajar un poco la tele? Es que no me concentro. ¿Le molesta que vea la tele? ¿Le molesta que ponga una consulta de psicología en mi casa? Parece que aquí alguien ha olvidado que es una invitada. Por favor, ¿puedes hablar un poco más bajo? Es que no me concentro. Pero, Jorge, ¿qué has hecho aquí a estas horas? Nada. Venía a verte, a traerte un detallito en señal de agradecimiento y a hablarte de ese bonito proyecto que tenemos entre manos. Ni hablar. Bastante hecho ya con dejarte escuchar una de mis sesiones. Mónica, es solo un último y pequeño favor. Tienes que decirle a Rodrigo que lo mejor para su cleptomanía es volver a robar. ¿Qué? Pero bueno, ¿y por qué iba a hacer yo eso? Hombre, porque entonces yo podré grabarle mientras te linke y hacerle chantaje. ¿Qué? ¿Brillante o no? Tú no tienes vergüenza. Bueno, ¿y si te doblo el sueldo? ¿Doblarme? Jorge, de verdad, qué poquito me conoces y crees que me puedes comprar. ¿Y si te pongo un despacho propio para que pases consulta en el centro? Trato hecho. Sonia, perdona, es que el otro día con todo el lío este de la mudanza pues no te dije nada pero quería agradecerte todo lo que estás haciendo por mi hermano. ¿Tampoco estoy haciendo nada del otro mundo? Además, se le ha dejado la habitación que tiene menos... Mujer, mujer, no te quites mérito. Si mi hermano está bien es gracias a ti. Bueno, teniendo en cuenta lo que siente por ti es normal. ¿Teniendo en cuenta qué? No me digas que no lo has notado. No. Pablo no ha conseguido olvidarte. Está loco por ti. Pero eso lo piensas tú, te lo ha dicho él. Me lo ha dicho, me lo ha dicho, sí. Julián, Julián, queremos que nos devuelvan nuestro dinero ahora mismo. Yo había quedado contigo en invertir en un restaurante, pero este local de restaurante no tiene nada. Bueno, es que no confías en mí. A ver, Conchi, ven acá, enseñales la carta a estos señores a ver si esto es un restaurante o no. Pero qué carta ni carta, si esto es un puticló se canta por los cuatro costados. Es que hemos contratado unas camareras, digamos, versátiles, pero eso va a hacer que nuestro local sea mucho más rentable. Mira, perdona, Julián, de nuestro, nada, ya te lo ha dicho mi padre. O sea, nos retiramos del negocio. ¿Por qué? Porque nos mata. No queremos saber nada con algo que sea ilegal. Un momento, un momento, que yo sepa una busquería es un negocio tan digno como otro cualquiera. Y de ilegal no tiene nada. ¡Policía! ¡Esto es una redada! ¡Hostias! Montse, Montse, ¿has visto a Pablo? Es que le he perdido la pista. ¿Seguro que se está enrollando con su ex en alguna habitación? Mira, calla, que está allí. Bueno, mira, Lol, que no quería entrar en los bares porque había mucho humo. Anda, que tarda en soltarse el pelo, ¿eh? ¡Que lo digas! ¿Ves? Por eso me gusta mi fe de niña, porque es lo que ves. Y ya está, y no hay sorpresas. Pero ¿dónde me llevas? No, no, ¡espera! ¡Ay! Espera. Vale, vale, ¿abro? ¿Abro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero serás hijo de puta? No, no. Pero bueno, que bien me viene el disfraz de vikinga, que me viene el que ni al pelo. Que no, que no, Montse, si recién estamos acá, que no. Javi, mi plan ha salido, genial, genial. ¿Qué tal el tuyo? ¿Cómo va? Pues todavía no sé si ha funcionado, pero yo ya me siento culpable, Marcos, que una cosa es querer que Pablo y Susana se separen y otra que sea por mi culpa. ¿Serás cabrón? ¿Para eso querías que nos hicimos un tiempo, no? ¿Para poder enrollarte con la zorra de tu ex? Susana. O sea que tú tampoco eres Sonia, ¿no? Te has colado en la fiesta para espiarme. ¿Qué hacemos? Vamos a tranquilizarnos, vamos a tranquilizarnos. Tú conoces a alguien que haya ido a la cárcel por ir de putas, ¿no, verdad? Bueno, pues nosotros igual, como dos señores, papá, como dos señores. Buenas. ¿Son ustedes los dueños del local? No, hombre, no. Nosotros somos unos simples clientes. ¿Qué más quisiéramos nosotros que ser los dueños de esto? No, nosotros somos unos simples comerciales. Hasta luego, agente. Ellos son, ellos son los dueños del local. Vamos a ver, vamos a ver. Esta, esta chica se confunde, ¿sabe usted por qué? Porque nosotros somos clientes asiduos. Sí, vamos que venimos casi a diario. Es que somos muy puteros, ¿sabe usted, agente? Bueno, yo realmente la pensión de todos los meses me la gasto en clubes. Papá, creo que esto se lo vamos a explicar en comisaría, ¿verdad? Andando. Pero bueno, ¿dónde está Rodrigo? Yo, es que alucino, ¿eh? Es un impresentable, además de ladrón, impuntual. Ay, que creo que no voy a ser capaz de hacerlo, Jorge. Que le vamos a joder la vida a ese pobre hombre. La vida no, le vamos a joder la carrera política. Luego él ya puede hacer otras cosas. Que dé conferenciar en Georgetown, como Amnar. Ahí está, ahí está. Ay, Dios mío. No me creo que vaya a hacer algo tan horrible. Venga, no te preocupes, que yo te difumino la cara luego, ¿eh? Venga. ¿Qué? ¿Preparado para tu terapia de choque? No sé, esto no lo acabo de ver. ¿La verdad crees que me servirá para curarme? Que sí, hombre, que sí, que sí. Mira, mira, que esto es como cuando te coges una gran borrachera, que luego no tienes ganas de beber en mucho tiempo. Pues esto igual, si robas mucho, pues se te quitan las ganas. Bueno, pues aquí te dejo. ¿Pasa algo? No sé, es que aquí no habrá cámaras, ¿verdad? Cámaras, es que es tontería, sobre si yo y un detector en la puerta. Mira, mira que caldocillos tan monos. Y además, se puede descontar muy bien. Ya te tengo, pinpollo. Uy, qué carita, Once. ¿Qué te pasa? Nada que no solucione con media docena de gin tonics. Ah, pues yo te invito al primero, ¿vale? Dos gin tonics. Marco, son las once de la mañana. Uy, verdad, qué tonto. Y dos pinchos de tortilla, también. Uy, ¿eso ha sido la sonrisilla? ¿Eh? Mira, Montse, yo no sé quién ha hecho qué para que estés así, pero vamos, que sea quien sea, no merece la pena. No, no merece la pena, tienes razón. La verdad. Y además, no pienso derramar ni una lágrima más por ese capullo. ¡Esa es mi, Montse! Y ahora igual se te pasa con dos copas, ¿no? Y me sabes más barata. De verdad que no sé cómo lo haces, pero nunca dejas de sorprenderme. Hola, papito. ¿Se puede saber cuándo piensas pagarme lo que me debes? Oye, pero tú no eres la... Que se está confundiendo, señorita. Tú sí que estás confundido. Quizá crees que lo que le hice a tu amiguito lo cubre la seguridad social. Pero bueno, contrataste una puta para seducir a Fede. Tampoco hizo falta mucha seducción. Bueno, mira, lo único que quería que no tenías era maldad. Pero ya veo que estaba equivocada. Gracias. ¿Aceptas tarjetas? Oye, oye, Mónica, que creo que esto no está funcionando para nada. Es que me están entrando unas ganas de abrir la caja registradora que para qué... Sí, sí, ya, por hoy. Ya está bien, ¿eh? Así que venga, vamos a mi consulta y analicemos esta experiencia. ¡Ja! Te he pillado, te he pillado con el carrito del helado. ¿Has sido tú? Te lo explico, yo no quería... Bueno, bueno, Rodrigo, tampoco hagamos un drama de esto, ¿eh? Mira, tú dimites y yo me olvido de esta cinta, No puedo creer, yo confío en ti. Lo siento mucho, de verdad. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡La madre! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Gracias por la caña y por las patatas y por acompañarme ayer a casa. Pero eso ya te lo he dicho, ¿no? Sí, unas cuatro veces, sí, pero de nada. A ver, es que me gustaría despertarme ahora mismo y que todo hubiese sido un mal sueño. ¡Ay, qué ridículo, Javi, joder! Que tampoco fue para tanto. Yo creo que la mayoría de la gente creía que era una especie de representación simpática. Javi, gracias, pero no cuela. Si me comporté como una loca histérica, Pablo no me va a perdonar. Seguro que ahora mismo me está odiando. No creo que nadie pueda odiarte. Perdona. No, no, perdona tú. Es que no estoy en un buen momento. Lo siento. Hasta luego. Gloria, yo es que no te entiendo, de verdad. Tú has hecho lo que mandan los designios de nuestro señor. Deberías estar contenta. Ya lo sé, hermana, ya lo sé. Pero es que no puedo evitar echar mucho de menos a César. Es que no puedo evitarlo. Bueno, en parte es comprensible. Porque la verdad es que César no es una persona fácil de olvidar. Es muy apuesto y fornido y tiene esa mirada que... Hermana, por favor. ¿Qué? Pero vamos a ver, ¿tú le echas de menos en el plano espiritual o en el plano carnal? En el carnal, ¿no? No sé. Yo echo de menos todos los días que iba al trabajo y siempre tenía un piropo para mí o me hacía algún regalo o escuchaba mis tonterías como si fuera lo más importante del mundo. Le parecerá a usted una tontería, pero es que una necesita sentirse querida de vez en cuando. No, no es ninguna tontería, no. Todas las mujeres lo necesitamos. porque Dios tendrá muchas cosas, Gloria, pero no te regala flores. Arturo tampoco. Menos mal que no voy a volver a ver a César nunca porque si no, seguro que la desgracia del adulterio hubiera caído sobre esta casa. Hola, Gloria. César, ¿qué haces tú aquí? Es que César vuelve a ser mi abogado. ¿Por qué? Porque es un santo varón. Sí, sí. ¿Entonces vas a volver a estar por aquí? A todas horas. Vamos, entre otras cosas para arreglar las cagadas del niñato ese que has contratado. ¿Qué? Chicos, buenas noticias. He conseguido los apuntes de la topo. Con esto ganamos fijo. Vamos a ver, chaval, ¿tú qué coño hacéis aquí? Bueno, vamos a darle un poco de cañita al caso, ¿no? Aunque si tenéis visita vengo en un rato, que me ha traído la consola y yo estoy entretenido en cualquier sitio. Escúchame, taradito. César es mi abogado y tú te vas a la puta calle. ¿Qué? ¿Que estás despedido? Ay, Dios, cuando se entere mi madre, ¿le puede llamar a usted? Invéntese algo que me ha llamado Garzón para su equipo o el otro, Marlaska, el que sea. Sí, hijo, sí. Venga, vamos a llamarla. Es que te quiero decir una cosa y no quiero que la oiga, Gloria. Verás, es que mi padre y yo hemos vuelto a tener un problemilla con la justicia. ¿Qué habéis hecho esta vez? Nada, nada, que tú no puedas arreglar. Es una tontería de prosentismo. Hola, Pablo. ¿Qué tal el trabajo? Pues mal, me han despedido. Me han dicho que las pizzas siempre llegaban frías. ¿Y qué quieren que haga? ¿Que vaya como un loco con la moto? Yo no puedo estar ahí los dedos al paso. Vaya, lo siento. Anda, ven aquí. Joder, bastantes problemas tenía ya con lo de Susana y ahora encima me despiden. Oye, Sonia, siento mucho el numerito que te montaron ayer, de verdad. Anda, déjalo. Yo lo único que quiero es que vuelvas a estar igual que antes de que ya apareciera la fiesta. No sabes lo que me estás ayudando, Sonia, de verdad. Muchas gracias. se ha acabado. Se ha acabado. alguien que me puede pegar las anillas. Asqueroso, que eres un asqueroso. Pero palomita, ¿eh? Es que esta semana tengo un congreso de psicología y me tengo que poner al día. Eh, ¿sabéis cómo se dice depresivo en japonés? Estoy tocado. Está jodido por lo de Susana, ¿no? Estamos solos hasta las cinco. La cosa consiste en que simulemos un accidente. Gloria, escúchame y escúchame bien. Coge un taxi, dile que te llevo al Hotel Continental. Te espero en la recepción a las seis. A ver. Venga, márchate, márchate. ¿Pero qué haces aquí? Ah, pues lo mismo que tú. ¿Tú también te has apuntado al congreso de psicología? No. He venido a hacerte compañía. ¿Que me habías intentado matar? Cuando cubremos el seguro verán cómo no le pone tantas pegas. Ojalá pudiera hacer algo para que volvieran a estar juntos. Bueno, a lo mejor todavía puedo. No me jodas. Eso que parece un boye es el cuello de mi hijo. Oye, ¿tú escuchas algo? No. Igual se han asfixiado. ¿Este quién es? Soy tu hijo. Y voy a contarle toda la verdad. Oye, ¿y cómo va la cosa? Pues por lo menos no se oyen gritos. No sé, o se están besando o se han matado. Perfecto, diez minutos más y ya verás cómo empiezan a fabricar su primer hijo. César y yo somos amantes. Susana, Susana. Que me dejes en paz, que no te quiero volver a ver en la vida. Soy rico, ¿tú no? Soy rico, soy rico, ¿tú no?